¿Cuándo vuelves? Mañana por la tarde. Disculpe, ¿podría pedirle una foto? Claro. Quería decir una foto de nosotras. Disculpe. Oye, Siri, llama a Matis, que me recojan en la esquina. Buenos días. Sí, es el misonísimo Tom Cruise, otra vez de gira mundial. Tengo una audición, es muy importante. ¿Me firma un autógrafo? ¿Tiene un bolígrafo? No. ¿Tiene papel? No. Gracias. Un placer. ¿No me reconoce? ¿Vive en mi edificio? No, usted vive en el mío. Llevo más en él. Hora de marcharme. Su vuelo es a la una y media, tiene tiempo. ¿Cómo lo sabe? Los de la Stasi sabemos muchas cosas. Vio el interior de su apartamento, desde mi ventana. Ya no podía mirar hacia otro lado. Casi me vuelve loco. ¿Quiere decirme algo? De ahí todos esos papeles, así que suéltelo o cállese. Vale. Pues me callo. Esto es acoso. Dígame una cosa, ¿está usted loco? Ella me ha mentido. Qué sorpresa, ¿verdad? Irás a la cárcel por esto. He usado guantes. Este Bruno, siempre ahí para los demás. Pensando que compartís la vida y de repente todo es mentira. Cabrón. ¿Cuánto quiere? Eso me ha dolido. ¡Deje de joderme! Disculpe, le estaba tuteando de nuevo. Me pasa a menudo porque le conozco muy bien.